No hay nada nuevo bajo esto, ni retomar algunas medidas de restricción de circulación y de restricción de aglomeración de personas, justamente ante la suba de casos que ha habido luego de las fiestas de fin de año. Pero no hay nada que no hayamos hecho antes. Lo único que en otro momento hemos tenido la alarma sanitaria a las 20, 30 horas, luego a las 21, ahora va a ser de 0 a 6 de la mañana. Esto implica restricción absoluta de circulación de bienes y de personas en este horario, salvo personas que estén incudadas a actividades esenciales. Entiéndase, el personal de salud debe seguir trabajando, el personal de seguridad que debe trabajar porque es sin control y fiscaliza justamente el cumplimiento de estas medidas y aquellas personas que tengan o un turno para asistir, por ejemplo, a bares y restaurantes o un permiso social que deberá tramitar a través de tu gobierno municipal. O sea, no es nada, no es algo que provoca todos estos decretos que nosotros a través de un decreto que tengan estas medidas provocan cierta ansiedad y cierta confusión, pero yo quiero llamar a la tranquilidad. No es nada nuevo ni nada que no hayamos hecho antes. Los jueves a domingo, permitiéndole a bares, restaurantes y comercios vinculados a ese rubro puede funcionar hasta las 2 de la mañana. Por eso, recalco, repito, quienes asistan a esos lugares deben tramitar su permiso y su turno, porque para poder concurrir a ese lugar hay que sacar un turno, hay que sacarlo en la plataforma de tu gobierno legislado. Por lo tanto, si las personas que han concurrido a esos lugares tienen el turno, tienen el turno, lo tenés siempre en un teléfono, si lo quieren imprimir en el clima, no hay problema, pero si está el turno es el que se controla. El que no lo tenga y esté circulando sin autorización, podrá ser demorado por la policía, será imputado o notificado de un acta de infracción y su vehículo, o sea, moto o auto, será secuestrado entonces. Esta medida de restricción de circulación llamada alarma sanitaria 06 es justamente a los efectos de poder. Focalizar el personal policial, la infraestructura y la logística de la policía al control, primero, a la evitación de las fiestas llamadas clandestinas y al control y disuasión y desarticulación de las mismas una resucitada. Sí, preocupa, porque obviamente al ser un ámbito que no está regulado, es un ámbito en donde no se cumplen con los protocolos, es un ámbito en donde los jóvenes que sacan el barrijo, comparten el vaso, comparten la botella, bailan, están cerca de menos de dos metros, entonces sí, es un lugar en donde puede haber una mayor cantidad de contagios. Y por lógica, nosotros lo que hemos visto, y digo nosotros, el equipo de gobierno, pero esto lo analiza y lo visualizan los equipos expertos y el equipo de salud, las franjas etarias que más se contagian son los jóvenes, entonces dos más cuatro, son estos lugares los que provocan una suba en la cantidad de contagios. Esto no los hace responsables de nada en el sentido de decir, bueno, son los únicos, no, no, porque hay otras actividades que también generan, por ejemplo, las compras del fin de año, bueno, realmente es un lugar de mucha fluencia de personas, pero lo cierto es que es una fiesta etaria que es de contagio. Y nosotros vamos a estar destinando justamente de 0 a 6, porque también está en el caverno, que si puede ser, no empieza a las 10 de la noche, no empieza a las 0, no empieza a las 2 de la mañana aproximadamente, entonces ahí estaremos con el recurso de la policía destinado, digamos, casi con exclusividad a este caverno, para evitarlos en principio o para desarticularlos de un sitio hacia afuera. Los permisos son los de 0 a 6 para aquellos que, obviamente, requieran de un permiso, ya sea por una situación puntual, no quiero dar detalladamente cuáles situaciones, si tiene una situación puntual, ingresa la plataforma, busca su hipótesis, la marca y obtiene su permiso. O aquellos que sacaron un turno para ir a un restaurante, esos deberán tener el permiso de 0 a 0, ¿está? Sí. La circulación es como siempre y las restricciones únicamente serán a los espacios públicos, por ejemplo, plazas, paseos, parques, las avenidas en donde se suelen poner los autos al costado, las billetas en la plazoleta de la avenida, todo eso es hasta las 22 horas, nada más. Gracias. 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 Gracias.